Muy buenas Crackens, soy Aquiles, hermanos, estamos en un nuevo vídeo de R.R.A.S. Y estamos con Espinete, Ise y Lordamazo, que dejaré su canal en la descripción. Tenemos un vídeo de salseito bueno y honraideo. Espero que os molé dejar like si os gusta y suscribiros si no lo estáis. Os dejo con el vídeo. ¡Dentro vídeo! Tengo vendas también de sobra, ¿eh? Te puedo dar unas pocas jeringas, si no. Toma, Ise, con las vendas que tengo. Toma, toma, toma. Te comenta un poco. Eh, viene uno por ahí con arco, ¿quién es? Yo, yo. O sea, con arco. Con pollas eléctricas. ¿Quieres vendas, Pochuelo? No, no se lleva a la casa. ¿Quieres vendas, Lordamazo? Eh, no, vendas tengo. ¿Qué quieres, jeringas? Jeringas, sí, necesito. Eh, te doy cuatro. O cinco, tomo, pa' ti. ¡Olé! ¡Olé, el surtidor! Ahí lo lleva yo, 14, yo encima. Ay, mi arco. ¿Dónde están los pollos? Veloz, que los voy a reventar. ¿Has visto la hidro que tienes ahí? Torreta, ¿qué más? Torreta de chaco, eh. Tiene el pavo. ¿Está en la... ¿Dónde están? Yo no los veo todavía. Ah, arriba de la montaña, ¿no? He visto uno pasar por ahí corriendo. Ah, en la casa. Y en la montaña he visto uno a la derecha, eh. Tío, te ha puesto en medio. Y te estaba apuntando perfecto, tío. Es que por la montaña va a venir uno, eh. Joder. Han saltado, miren. Ahora ha sido tú. Han saltado, miren. Me he cargado uno. Me he visto uno en la montaña. ¿Lo veis? Con el arco. ¿Qué montaña? A la derecha hay uno con un arco disparando. Va para la casa. Uno disparando con el arco para la casa, eh. Eh, me han disparado a mí ahora. Yo creo que de la montaña también. Puede ser. A casa arriba. Míralo. Hacemos un poquitín la cabeza, eh. Y otro saltando. Ahí le metió. Toma. Lo hemos tirado, ¿no? Sí. Lo hemos tirado. Matarlo, matarlo. Ala. Para tu casa, ese pez. Ah, pues es el que he matado yo. Porque estos cuatro metros le he dado tú. Bueno, mechazos le hemos metido, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, había otro por ahí. ¿Dónde está? 204 metros, eh. Eh, no está mal, ¿no? No está mal, no. Para meterle ganado. Toma, monstruo que le he metido. A ver, ¿dónde está el otro? Lo localice. Lo que no es que no nos den la vuelta por aquí atrás, eh. Voy a ver que no nos den la vuelta. Pero bueno, somos cuatro, malos. Ya, ya, ya. Pero nos pillan a dos por las paredes y nos fusilan. Si vienen dos. Ya nos salen, eh. No, no, ya se han cagado. La monstruo que le he metido no sale más. Han dicho, ha llegado Aquiles. Entonces, pues, dicen... ¡Mira, izquierda abajo la casa! Hay un pavo. Madre mía, mis oídos. ¡Uy, esa la ha pasado por al lado! Tu oído y mis huevos en acción. Ahí le he metido. Le he metido, le he metido. A mí, a mí, a mí. ¿Desde dónde? ¿Desde allí? Sí, en la de la casa. No sé si es de ellos o es el que está con el arco. Pero yo lo he tirado. Hay uno looteándolo. Hay uno looteando cadáveres. A la izquierda. Pero ¿dónde está? ¿De la casa que hay también? Sí, abajo, tío. A la izquierda la casa. Sí, abajo el suelo. Abajo a la izquierda el suelo. Sí. Es por eso que tiran cosas a los cadáveres. Es que esos no los que iba a lootear yo antes. Uy, casi le doy en el pie. Sí, sí, se va. Creo que se ha sacado un arma y todo el cabrón nunca looteado. Se la ha cargado un perro, ¿eh? ¿Se la ha cargado un perro? ¡Ayúno detrás, ayúno detrás, ayúno detrás, ayúno detrás! ¡Todos, dos, dos! Detrás, detrás, detrás. Dale la vuelta por el muro. Vamos, vamos. Está aquí, está aquí, está aquí. Pero no lleva arma, me parece. ¿O sí? Yo le he dado a uno. A mí no lo han dado, ¿eh? Ya lo ha reventado a uno. Vamos, vamos, vamos. Muerto. Muy bien. Ya, 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 ya somos nosotros. No, adentro, dentro de la casa. Mira, ese está adentro. ¿Solo era uno? Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estaba? Coño, míralo aquí. Teo, me estoy liando ya, ¿eh? Es que no sabemos, yo no sé quién es quién, ya. Mira, siguen disparándonos de la casa, ¿sabes? Mira, él lo he llevado a este. Yo me voy por la camisa, la quiero. ¡Aquí, aquí, aquí! Lo he reventado, lo he reventado. ¡Eh, me mata, me mata! Mentira, me tira, me tira. Levantadme, que me estoy sangrando. Me ha tirado, me ha tirado, levantadme. Otro ahí, otro ahí. Levantadme si podéis. ¿Dónde? Por el centro de la casa, rodeándola. Que uno me levante, que uno me levante, tío. Me curo rápido. Cubrí, cubrí los dos lados. ¡Hijo de puta, me lo he encontrado de frente! A ver si me puedo coger las vendas, que se me han caído. Venga, looteamos cuerpo y nos vamos, ¿eh? Sí, sí. ¿Vendas me las has dejado tú, las vendas que llevo? No. Vale, ya está. Coño, ahí se. Me ha cobrado. Cubrirme, cubrirme. A ver, ¿habéis looteado? ¿Quién está llorando? Al otro, el otro primero que he matado. De aquí. Un arbusto. El que está llorando. Está ya desnudo, lo habéis looteado, ¿no? Está aquí, está aquí. A ver, le quito el equipo. ¿Eh? Ya está. ¿Ya? Se ha disparado. ¿Por dónde ha tirado la idea? Madre mía, pues sí que están para allá. Esos no están muy cerca, los del aire. La cavernica de madera, para de campo, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Mira, ¿cómo lo has liado? ¿Has entrado por la ventana? Bueno, yo entro, pero tú. Mira, yo también entro, ¿qué te piensas? Mira. ¿Han visto? ¿Qué hago ensamblas, tío? Pero si me agacho. ¿Por qué no entro agachándome? Ahora has entrado, ¿eh? Ya estoy dentro. No, me voy a poner un armario, ven. ¿Dónde? Aquí, fuera. Ya. ¿No has tenido C4 entonces, no? Sí. Las tiras tú. Pero por este lado, por donde tenemos la casa. Hay que las tiras aquí, en esta esquina. ¿Por ahí o por...? Por ahí, mejor, que estamos ahí. Por ahí, en la entrada. En este lado. Vale, por ahí. Sí, ¿no? ¿O qué? Espérate, espérate. Es que esa entrada, pero no da para adentro, ¿eh? Yo creo que sí. Pero no da para adentro del armor, en verdad. Pero bueno. Venga. Vamos. Explota. Ya me sacará. Si estoy aquí en arbustos contigo. No, no. No, no. No, no. Este aquí no nos gusta este. LOL. Aquí no ha roto. No ha caído. Madre mía, ahí nos vamos a matar, ¿eh? Qué cagada, tío. Es que si tiro a todos los dos, no sé si caerá todo. A ver, voy a atroper ir rápido, joder. Cuando te corre. O sea, o tiro a trocimiento. Que tengamos hueco, si no, no, para meter ahí con el S. Para tirar las dos capas de abajo, por lo menos, ¿no? Entre las dos paredes de altura. No, mejor tiramos así para entrar los dos. No tenemos que estar busteándonos desde el principio. No, no, cúbreme. No sé ni dónde estoy ya. No te paga, me tiene un agosto. Pero... ¿Caerá la de arriba? Creo yo. Eso espero. Está tenés que haber tirado esta, tío. Agüey, yo muela, ¿eh? A ver, por aquí podemos escalar, ¿eh? No. A ver. A ver, quita, quita. No, tío. ¿Qué le queda, tío? A la puta pared esta. 500, si no la ha tocado. Es que eso no cae porque se aguanta. Tira otro más. Venga, tírale. Otro, tendrás que tirar uno para la pared. Pero esa pared como no caiga no hacemos nada, ¿eh? Esta de aquí. Debería ya, tío. Ahora sí. Bueno, no ha caído bien. Pero bueno, a ver, ya tenemos hueco para tirar. Tiramos a la esquina esa, ¿no? De que está pegada la piedra. Ok. Sí, tírale. Pero pégale a los armores, ¿eh? Sí, sí, a los armores. Tienes que pegarle a los armores. Ya, ya, ya. Va. Dale, dale. Pero tú has pegado la piedra. Ahí. Mi amor, retumba, tío. Creo que no vienen aquí. Bueno, no me extrañaría tampoco mucho. Mira, habíamos quitado un trozo más. Pero un lado no va a caer. Ya. Bueno. Sigamos tirando en el mismo sitio. Ahí está. Mira, cama. Hay el armario. ¿Qué dices, Verkro? Vamos a acertado, ¿eh? Corre, entra, entra. Espera, espera. No llego. No tengo piedra. ¿No tienes piedra? Me cago en todo. ¿No puedo subir en serio? Hay jeringa solo. Ahora. ¿Pues cago un poco de piedra, o qué? No tengo nada. Aquí hay jeringa. Qué mierda. Vaya mierda. Claro. Están casas. ¿Qué? Ya está. Ya va cerrado. Arreglado. Y ahora... Ahora aquí, aquí. Ahora la cama, primero. A romperla. Pero lo tendrá más arriba, ¿no? ¿El qué? ¿Eh? ¿El loot, Karo? No me quedan C4. Me quedan misiles. Le reventamos ahí la esquina. Una esquina de esta. ¿Vos voy a ir home y traer algo? Sí. Es verdad que puede estar aquí. Estamos al pelo. ¿Me llevo los misiles ya? ¿Sí, no? Tíramelo. Pues tendrá que tener este bastante C4. Toma. Madre mía, 480 vendas. Sí, ahí le he cogido un montón de mediquid. Espera, toma. Toma. Uh, ya está ahí. Me he llevado las vendas. Vale, yo tengo un montón de mediquid y jeringuillas de encima. Madre mía. Y la más la otra que le he cogido al otro. Sí. Pero tampoco es muy grande la casa, en realidad, ¿no? ¿Cuánto es eso? ¿Para arriba? ¿Eh? Hostia, si es súper pequeña, tío. ¿Cuánto es eso? ¿Para arriba? Lo demás es todo protección. Porque si yo quería tirar ahí, no va a estar todo. A ver, ¿pero qué es? ¿2 por 1 nada más? ¿Es un 2 por 1, tío? A ver. Sí, sí. Es un 2 por 1 nada más que el nombre. ¿Y le tiramos a la otra trampilla o aquí? A lo mejor tiene loot aquí ya, ¿eh? En la puerta esa. Tengo para tirarle a las dos cosas. Pues tírala a esa puerta. A ver. A la doble, ¿no? Sí. Madre mía, ahora que encontremos todo el loot. ¡Plota! Ya no se ve nada con el humo. Mira, aquí hay horno. Entonces, estamos para arriba. Mira, carbón. 21.700 de bueno. Madre mía. En este... ¡Madre mía! 23.000 más de carbón. Más carbón para el canto. 2.600 de sulfuro. Tiro de arriba, ¿vale? Venga, tírali. Madre mía, hemos cogido carbón aquí, ¿eh? 69.000. ¿Será por carbón? Estoy durmiendo. A ver qué lleva. Lo saqueo. Vale. Ahí va una Thompson de mierda, tío. Vea. La Thompson se la voy a tirar. Quito las balas. Una falda. ¡Ni! ¡Todo mierda! ¿Está muerto ya o no? ¿Está durmiendo? Se ha quedado en el aire. Pues... Ahí puedes construir otra escalera, ¿no? Pero que no tengo más. ¿No tienes material? El C4 es aquí. Ah, pues tráete, tío. Tiene que estar el loot ahí arriba, seguro. Aquí hay otra... Es que hay de otras puertas, seguro que hay ahí. ¿Me llevo algo? Si quieres que me lleve algo. A ver, toma todos los mediques y esto. No sé, para qué quito las jeringuillas. Toma más jeringuillas. Falda. Equipo. Metal del bueno. Surfuro. Todo el carbón. Muy bien. Ahí están las balas. Las balas. Bueno, las balas en verdad estas no sé para las que leemos, pero bueno. Me he ido ya. ¿Qué capullo? Voy a poner esto. Venga. Mátalo, mátalo. Hachazo. Así cuanto menos ruido, mejor. Vale. Aquí el agua muerto. In half. ¿No pone que lo mata con un... Con un hache? No, ahí que me mato. Escóndete por ahí. No, ahí no te mates. A ver. No puede entonces poner nada. Podemos poner una... Por eso he dicho ahí había... Pone una escalera de mano. No tienes tela. Si tienes tu madera, creo que necesito. Sí. Tírame. Dame, dame la que lo hago yo. Ahí venga. Nada, todos los moscardes. Ah, pero te hacía un codelock, ¿eh? Ahí. Puesto. Tiene codelock. Hay que romperlo. ¿Cómo era esto? Tiene metal... Metal Pace ahora. ¿Eh? Pues si no se nos rompen. No se nos romperán. ¿O qué? Yo solo llevo un hacho. ¡Uhú! ¡Armas para todo! Cartucho... Madre mía, ahí no se ve nada, tío. Me cago. ¿Seguro nos dejamos... Mil balas de pistola. ¿Cuánto? Mil balas de pistola. Madre mía, solo Thompson tiene lanzallamas. El R. La descargo. Se me dejé... Se me dejé... Suena chao pa' auténtico. Tío, la mirilla se la voy a coger. Bueno... Sí. Y el silenciador. Tío, la mirilla se la voy a coger aquí. Bueno, no se para qué queremos de escopeta, pero bueno. Tío, lo tiro a otro pa' abajo. Venga. Ha terminado de romper. No, aquí. A la santería. Y si rompe todo directamente ya. Lo da arriba. Aquí está todo. Grasa animal. 15.000 de pólvora. ¿Cuánto? 16.000. Madre mía, me trata de alta calidad. Casi 20.000, tío. Piedra... 100.000. Fue lo meto de hueso, eso no. A ver si hay algo más pa' acá. Madera. Madera no tiene nada. 173 nada más. Madre mía, tú. 4.000 de combustible. ¿Cuánto? 4.000. ¿Los polvos ahora había? Aquí hay 16.000. Joder, tío. Cama, máscara de metal, acojo. Aquí está la ropa. Ordenador. Chaleco de metal. Mina, cepo, fragmentos. Oje de cepo, no. Armadura inferior de señales. Chaleco de metal. A ver, fero de señales. Mina terrestre. A ver, ¿qué queda ya? Yo creo que en verdad ya... Terminamos ya. 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 Y de sobra. Madre mía, le he cogido todo el... Tío, eso lo pone... ¿Qué mierda de casas has hecho, no? Eso yo creo que es para subir ya, a ver. A ver, ya no tiene más nada. No tiene más nada ya. Ya no tiene nada. Tiene toda la puerta para allá. ¿Para dónde? No, es verdad. Pues así puede ser que te haga algo. No creo, pero... Tírale. ¿Tienes o no? No, ya debería venir lo justo, ¿no? Sí o no, me quedan todos, sí. Pues tírale a la puerta. A ver, sí. A ver, pero voy a mirar arriba. A lo mejor está sin cerrar. Sí, sí, está por construir. Cuidado, no te caigas. Tampoco pasa nada, me puedo ir a TP. Sí, está por... Está en medio. ¿Por qué me he caído, tío? Yo creo que sí, ya no tiene más nada. Sí, ya con lo que hemos cogido... ¿Sube o no? Sí, me ha tirado la puerta mismo. Me ha tirado la puerta. Pero llevaba techo a la puerta, ¿te has dado cuenta? ¿Eh? ¿Te has dado cuenta si tenía techo? Que la puerta está allí detrás. A ver, sube, intenta subir, que no te vas a caer. Y si te caes, no pasa nada, me mandaste TP, que estoy aquí al lado. Uf, me creía que me caía para adelante. Casi, tío. Ahí. ¿Tiene o no tiene techo? No. ¿Y no hay nada, ¿verdad? O sea, no, aquí no es. ¿Dónde es eso? Donde no está la trampilla, al lado de la trampilla. Ah, yo creo que esa puerta es para... Bueno, no, no. Para pasar del otro lado aquí. Es falsa. Claro. No hay nada detrás. ¿Y no hay tampoco para el otro lado? ¿Puerta? Sí, hay una puerta, pero... No hay entrada. Yo creo que también... Puede ser que tenga luz en el otro lado, pero bueno, vamos a dejarlo yo, creo. No, está ya bien. Hostia, y tanto está bien. Me cago con la leche, me voy a radiar. Me voy a marcar. Pues ya estamos a tirar a Hamen. Hamen, Hamen. Menudo radiar que... Tengo que llevo más de 100.000 de piedra, tú. Y tres granadas que cogí. Y 20.000 casi de metal bueno, tío. Eso es una exageración, ¿no? ¡Más porra! Si tiene más que nosotros, ¿no? Podemos de otra casa. Chico, tío. Pero qué locura. Menudo radiático. ¡Gracias!